Gracias, señor Presidente. Pedidos de distintos diputados y diputadas, pedidos de todos los bloques, pedidos de las mismas personas que han tomado estos créditos y la indiferencia es tremenda, la indiferencia para tratar, ni siquiera estamos hablando de cuál sería la línea o cuál sería el proyecto o los proyectos que podrían tener ahí una instancia de llegada al recinto, simplemente el tratamiento, el debate en comisiones, que es parte de nuestra tarea fundamental en esta Cámara y no podemos hacerlo. Entonces quería transmitir esto, yo sé que interpreto que frente a esta decisión del diputado Amadeo no es una decisión unipersonal, sino que tiene que ver con una definición del oficialismo, tanto en el espacio legislativo como en el Poder Ejecutivo Nacional, para no dar lugar a una discusión que afecta a muchísimas familias de la Argentina que están poniéndolas en riesgo de quedar en la calle o tener que dejar las casas que supuestamente iban a poder comprar, situación que además comparten también con muchas de las personas, 7 millones de personas en la Argentina que alquilan, digo, son situaciones de extrema vulnerabilidad. Y me parece importante entonces que más allá de que uno se pueda pensar que esto es un instante, unos pocos piñutos en estas discusiones y que después pasa, yo creo que siempre es importante visibilizarlo, que siempre es importante en este punto tomar la palabra por esas familias. Y bueno, los costos seguramente se verán cuando las familias tengan que volver a decidir cuál es el destino de la patria. Muchas gracias. Gracias señora diputada.